El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Maestra Dolores Castro Varela realizará su primer Feria Cultural de Matemáticas, a la que se invitó a expertos de otras instituciones para que instruyan a los alumnos en esta materia. Es una Feria Cultural de Matemáticas, esto es en conjunto con la Unidad Académica de Matemáticas, el Museo de Matemáticas y el Consulado de Estados Unidos de Monterrey. Son actividades lúdicas, les van a poner varios ejercicios matemáticos, pero en este caso, pues sí, son varias actividades lúdicas que van a estar llevando a cabo, muchas de las cosas que ven los alumnos en el aula que las puedan estar asimilando con actividades lúdicas que puedan potenciar sus habilidades. El objetivo de esta Feria es potenciar el nivel académico de los alumnos que ya han ganado varios premios en matemáticas. Sin embargo, también se pretende generalizar el gusto por las matemáticas entre todos los estudiantes. Es parte de lo que es la formación académica y cultural de los estudiantes. Como te digo, es una parte que les ayuda, creo que es importante porque les ayuda a potenciar todas sus habilidades matemáticas que tienen ahí, más aparte su creatividad en otros aspectos, que los ayuda en el área de cultura. No, la feria es exclusivamente para todos los alumnos, personal docente, administrativo y de apoyo. O sea, pueden participar todos en esto. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.